El tigre La siguiente ficha, gracias a mis queridos amigos, yo llamo el doctor Alex Lajein, un auténtico crack, y cómo no, Tato y Tete, los míticos, parece el nombre de cómic, ¿verdad? Los amigos de Fauna y Acción, que nos están ayudando tanto para conocer un poco esa otra cara de los animales, con todo el respeto y toda la veneración, también a veces con todo el miedo, claro que sí. Les voy a contar una historia, yo por ejemplo durante muchos años sufrí de la aracnofobia, que creo que, no sé si a ese nivel de aracnofobia, pero vamos, que me dan mucho respecto a las arañas, porque me dio picar alguna de pequeño, alguna experiencia de esas traumáticas, y luego ya me conocen, me he preguntado el por qué, ¿no? Porque algunos animales, especialmente, están significados con nuestros miedos durante milenios. Decía el doctor Cabrera un día, me contó, que el miedo a la araña era, por ejemplo, cuando éramos todavía ese Homo naledi, o Homo erectus, o Homo habilis, lo que sea, y nos escondíamos en los árboles de los depredadores. Uno de los pocos que podía hacernos daño era la araña, esa araña de aspecto tremendo, bastante siniestro, por mucho que los expertos en arañas me digan, no, son muy hermosas, bien, aspecto un poco siniestro, y que subía a los árboles y entonces era una amenaza. Y en la noche, la amenaza de la criatura de ocho ojos se ha quedado grabada, ¿no?, en la noche eterna de nuestra especie. Por eso, nos causa cierta repulsión. La rata, la serpiente, hay diferentes animales, todos, curiosamente, empleados en el murciélago, empleados en la brujería. La brujería, en sus pócimas y los dibujos ocultistas, en su aspecto un poco repulsivo a veces, o siniestro, o morboso, utilizan precisamente esas criaturas. Nunca hablarían con un tigre, ¿no?, o con un animal bello. Es el reverso, ¿no?, de lo conocido de la fauna. Y verán, esto me permite hablarles un poco de información y contrainformación. Parece que no tiene nada que ver y creo que tiene que ver. Resulta que yo informándome sobre las picaduras de araña y los extraños ritos en torno a ellas que llegaron incluso a España, me entero y le digo a mi querido amigo, Álex Lajein, y le digo, pero vamos a ver, Álex, ¿me quieres decir que en España hay viuda negra? Y es lo que me pasa siempre. Los que saben de un tema, me ponen la sonrisa un poco sardónica o sarcástica, me dicen, claro. Dicen, ¿cómo que claro? Porque esto no, no, no. Tengo que irme a un libro hiperespecializado de naturaleza o de arácnidos para saberlo. Pero, para el común de los mortales, me incluyo, claro, la viuda negra, la temible viuda negra, la que se come al macho al final de la cópula y la que tiene un veneno que te puede dejar muy mal, esa es de América, ¿no? ¿A que ustedes, si no son expertos, preguntarían lo mismo que yo? Y se ríe mi amigo. Y mis otros amigos, Tato y Ted, también se ríen. No, no, si quieres vamos a buscar. Resulta que, en pleno provincia de Madrid, yo no tengo por qué ser alarmista, es que, dices alarmista, ¿no? Es que son cosas que yo no sé y que tienen que saberse. Sobre todo por si alguien se acerca a una arañita de cierto aspecto. Y digo, hombre, pero la viuda negra, alguna viuda negra mediterránea, no será tan peligrosa como la americana. ¿Y sabe cuál es la respuesta? La misma sonrisa. Y digo, hombre, pues estamos en lo de siempre. Que hay un conocimiento común y un conocimiento especializado. Y desde el conocimiento especializado, a veces no lo trasladan, ¿no? Por eso hacemos este programa. ¿Qué te pasa si te pica la viuda negra? Pues muy mal. ¿Y la viuda negra está en Madrid? Sí. Y en todo el Mediterráneo y en cualquier sitio. ¿Y cómo es? Pues, por favor, si ahora buscan ustedes viuda negra mediterránea, ya estaremos haciendo algo bien. Porque si la ven en su casa, o la ven en un sitio, no lo vienen a tocar. Pero ¿por qué nadie nos cuenta esto cuando es un animal que ha causado gran mortandad en España durante siglos? Todo el falso mito de la tarántula, ¿sabían que hay tarántula abundante en España, no? Bueno, yo no lo sabía hasta que mi amigo Álex me lo contó. Sí, sí, vamos a buscarlas. Entonces, claro, ya lo de escribir y hacer estas fichas de fauna se ha convertido en una aventura porque realmente estoy aprendiendo cosas. Y se mete el palito y sale el arañalobo, la tarántula. Uy, solo me lo imaginaba yo esto en los trópicos, ¿no? Existe la viuda negra, existe la tarántula y no se cuenta, se cuenta muy poco. Y, hombre, hay que tener cuidado con algunos animales. Los animales son muy bonitos y todo eso que ya sabemos. Pero hay que tener mucho cuidado con algunos porque el veneno neurotóxico de la viuda negra es de los más potentes que hay en la realidad. Y no muy disminuido respecto a la viuda negra americana. Así que si ustedes van por el campo, van con su hija, con su hijo, con su perro, con lo que ustedes quieran. Y esa araña negra de aspecto un poquito globular y que tiene como un relojito, ojo, porque está, porque es de aquí, porque siempre ha estado aquí. Y ha causado sus daños. Es la realidad. Como a mí no me lo cuentan y me entero y me sorprende, yo se lo cuento a ustedes. Por supuesto que, y ya lo hablamos en su día, en España ha habido siempre araña parda con el violín en las casas. Es la araña del rincón de Chile. Es verdad que esta es menos peligrosa, pero hay que tener mucho cuidado. O sea, no vayas a coger la araña con la mano. No. Al mismo tiempo, vean qué curioso. Si uno va a internet, se encuentra con que la pobre tejenaria u otras arañas que todas las arañas pican, bueno, pican, muerden, pero muchas no tienen el poder de hacerte realmente daño. Por eso es que elíceros son demasiado pequeños y no traspasan la piel del todo. Hay que tener cuidado con niños, con ancianos, con animales. ¿Y qué ocurre? Que tú vas a internet. Imagínese que usted ve una araña un poco, le parece una araña parda, que sería lo más normal del mundo, que no pasa nada, y la va a capturar. Entonces usted va a internet a ver si se va a encontrar el horror. Se va a encontrar fotos que no son. Se va a encontrar heridas que no son. Se va a encontrar, asociada a cualquier araña que usted se encuentre, terribles manifestaciones de su poder. O sea, internet, que es el archivo al que todos vamos, nos cuenta mentiras muchas veces, asombrosas y que aterrorizan. Porque uno, lo que me ha pasado, te encuentras una tejenaria, que es un animal, es una araña grande, que siempre ha estado en España, en todas partes, en las zonas de jardín y de campo, y como vayas a internet a ver qué araña es y cuando empiezas a leer, te mudas o te exilias, ¿no? Y no es verdad. Tienes que acudir a la información especializada para darte cuenta que la pobre araña no hace nada prácticamente. ¿Se dan cuenta? Hay como una desinformación absoluta con animales que no son peligrosos y que la red nos lo devuelve como peligrosos. ¡Uy, qué miedo! Y genera problemas. Y al mismo tiempo, los que son peligrosos de verdad, no nos lo cuentan. No te dicen que la viuda negra de verdad, ojo con ella, que es muy pequeñita, está. No te lo cuentan. Y es lo que yo he sacado en conclusión, ¿no? Más información que nunca para crear fantasmagorías que no son. Como cuando uno tiene una dolencia, le doy algo y mira en internet. Pues, como decía aquel prácticamente, vete preparando la caja, ¿no? O sea, como mires en internet algún tipo de síntoma, por favor, seamos un poco cautos, ¿no? Pero al mismo tiempo, tenemos que darnos cuenta de que existe documentación prohibida que los especialistas manejan entre ellos y que no nos cuentan. Y alguna es vital, ¿no? Porque tú vas por el campo. Si tú estás subiendo la araña por la pierna, igual haces algo y la dejas en otro sitio, no la tocas, porque existe. ¿Cuántas cosas existen todavía más extrañas que en una simple araña o no tan simple y que tampoco nos cuentan? Pues al final, esa es la motivación del cuarto milenio. Que somos conscientes cada día más de que tenemos, por un lado, una enorme desinformación, ficción, miedos envueltos, ganas de asustar, ganas de asustar sin razón. Y por otro lado, las cosas que realmente existen se han quedado en un limbo que no llegan al gran público. Nuestra idea es desterrar esto, ¿no?, e intentar absorber de todo esto. Vamos a ver si lo logramos. Y ustedes, estoy seguro que están con nosotros, ¿no?, quieren saber más. Vamos a ver si la aventura nos puede proporcionar muchos más datos. De cosas tan minúsculas, pero a veces tan peligrosas, tan atractivas también, como la viuda negra. Está dentro de siete días, amigos. Gracias. 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 Gracias.